No vale nada la vida Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en mi león Guanajuato la vida no vale nada ¡Viva Valle de Santiago! Camino de Guanajuato que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro del Pubilete Consuelo de los que sufren, adonación de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del Pubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita se ve Dolores y Algo Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado